10 datos curiosos sobre los perros. Número 10. ¿Alguna vez te has preguntado cómo ven los perros? Los perros ven menos colores que las personas, pero no es cierto que solamente vean en blanco y negro. Ellos son capaces de distinguir varios matices del azul, el amarillo y el gris. Por el contrario no son capaces de distinguir el verde, el rojo, el rosa o el púrpura. Sin embargo la mayoría de los juguetes para perros son de color rojo. Esto es debido a que se diseñan pensando en los humanos. Por esa razón si quieres comprar un juguete llamativo para tu perro, apuesta por el color azul y el amarillo. Número 9. ¿Sabías que tu perro cuando le duele el estómago come hierba para vomitar? Cuando tienen dolores, ya sea por una mala digestión o porque quieren expulsar algún objeto extraño, suelen comer hierba para vomitar. Un estudio afirma que el 80% de los perros come hierba por dolor de estómago para incorporar nutrientes humidales en la dieta o como hábito evolutivo de los lobos. Número 8. ¿Qué pensarías si te dijera que en una misma camada puede haber cachorros de diferentes padres? Este fenómeno se llama superfecundación heteropaternal y ocurre cuando una perra en celo se aparea con dos perros machos diferentes. Por tanto puede haber cachorros de diferentes tamaños y colores según la raza de los padres en una misma camada. Número 7. Los perros con orejas paradas o levantadas son perros menos propensos a problemas auditivos. Los perros más propensos a infecciones de oídos son aquellos que tienen las orejas caídas o agachadas y que por tanto el conducto auditivo tiene menos ventilación. Es por ello que el principal motivo de infección es el aumento de la humedad tras el baño, nadar en el mar o mojarse con la lluvia. Número 6. Pensabas que esto era cierto pero no existen razas de perros cien por cien y palergénicas. Pero sí hay razas de perros que producen menos alergia a las personas. Sobre todo aquellas que sueltan menos pelo como son el bichón maltés, el caniche, el perro de agua español. Número 5. Si tienes miedo a que tu perro sufra un golpe de calor, debes saber que los perros con hocicos largos son perros que respiran mejor y eliminan el calor de su cuerpo más fácilmente y por tanto son perros menos propensos a sufrirlo. En cambio, los perros que tienen el hocico corto y la nariz chata suelen tener dificultades o problemas para respirar y jadear y son más propensos a sufrir golpe de calor o ahogamiento. Número 4. Si tu perro se rasca mucho, quédate tranquilo que puede que no tenga parásitos. Los perros pueden rascarse por nerviosismo, ansiedad o simplemente por picor. Muchas veces son conductas compulsivas que se producen para aliviar el estrés que le provoca una situación. Si tu perro se rasca en exceso y tiene falta de ejercicio o actividades, es muy posible que sufra de ansiedad. Número 3. ¿Sabías que los perros de raza pequeña suelen vivir más años que los perros de raza grande? La raza de perro más longeva es el Chihuahua, que puede llegar a vivir hasta 20 años. Y la menos longeva es el San Bernardo, que es la raza de perro más pesada que existe y que normalmente vive de 8 a 10 años. Número 2. A diferencia de las personas, los perros ven hasta 5 veces más en la oscuridad. Los perros poseen en la retina menos tipos de conos, por lo que perciben menos colores. Pero tienen muchos más bastones, que son los receptores encargados de la sensibilidad de la pista en condiciones de escasa iluminación. Número 1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando le haces una foto a tu perro salen sus ojos como iluminados? Es debido al tapetum lúcido, una membrana que se encuentra en sus ojos y que es la causante de que cuando le haces una foto a tu perro en lugares oscuros le brillen los ojos. Pues actúa como un espejo para reflejar los rayos luminosos incrementando la efectividad de los receptores. Aumenta hasta 6 veces la capacidad de captar luz comparado con los humanos, reflejando la luz que llega al ojo para devolverla de nuevo a la retina y así aprovechar al máximo esa luz. Esto es todo por hoy, si te gustó el vídeo no olvides de regalarme un me gusta o un comentario. Y no olvides suscribirte para poder ver más. Y recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!